¿Qué es la directora general de cine? ¿Qué es la directora general de cine? Realmente el 2014 ha sido un año muy importante para nuestra cinematografía porque el saldo de películas que tendremos ya al final de año serán 20 películas estrenadas, mucho más de ahí rodadas en nuestro territorio. Y creo que definitivamente nuestro próximo paso es la distribución internacional y en eso es que estamos trabajando arduamente y es parte de lo que vamos a hacer en esta ocasión aquí en Madrid. En su tercera edición ha llenado las expectativas con el público, con las proyecciones, con el mercado. Cuéntanos en qué ha llenado todo lo que es la muestra de cine. Bueno, yo me siento muy contento porque todo el equipo hizo un grandísimo trabajo. No solamente el equipo directo que es el equipo de la embajada, sino todos los colaboradores, ya sea en medio de prensa dominicano, ya sea en la parte de producción en Santo Domingo, todos los patrocinadores que han estado con nosotros estos tres años. Bueno, yo te puedo decir que yo estoy completamente sorprendido porque en una muestra de solo tres años las expectativas han sido cumplidas. Pero ¿cuáles han sido estas expectativas? Primero era crear la muestra. Segundo era que la muestra alcanzara y llegara a la comunidad y la comunidad dominicana se interesara. Y luego el tercer año que la muestra llegara al otro público que es el público español a quien nosotros queremos que conozca nuestro cine. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino. Amigos de Amo Dominicana, ahora me encuentro con la pareja más querida y admirada del cine dominicano, Nashla y David, que bueno, que se casaron. David ya es parte de Dominicana. Cuéntenme de su primera película Juntos. Sí, bueno, Código Paz es un proyecto que nos une. David tuvo la bendición de tener esta oportunidad como protagonista de la película a meses de llegar a República Dominicana. O sea que para mí también fue un privilegio trabajar con mi esposo. O sea, verlo desarrollar su papel y nutrirnos ambos mutuamente de las cosas que nos ayudaban como actriz y como actor para poder desarrollar nuestros personajes. De verdad que fue un aprendizaje. Qué bien. David, tú llevas años viviendo en Argentina. Estabas viviendo en Argentina y bueno, hacías tu carrera de actor allí. ¿Qué te ha sumado a tu carrera el haber trabajado en República Dominicana cuando sabemos que Argentina tiene un buen cine, un buen teatro? ¿Qué te ha sumado? ¿Qué te ha aportado? Lo que yo creo que tiene República Dominicana, que fue algo que yo siempre, bueno, es mi país y era algo que yo quería siempre volver y aportar a la industria que era creciente. Y justamente era eso, que tiene una industria de cine que está en pleno auge y que digamos las posibilidades son mucho más fáciles de poder involucrarse en un proyecto cinematográfico más interesante. Ya Argentina es una industria muy grande, muy difícil de entrar y lo que es bueno fue para la experiencia que yo estuve ahí, que es para fogearse, para tratar de absorber todo lo que uno tiene, todo lo que tiene la ciudad para darte. Pero definitivamente para armar carreras yo siempre pensé y siempre soñé en volver a República Dominicana. La idea de Código Paz surge por lo que está sucediendo con la juventud a nivel mundial, de la avaricia, el dinero, de perderse en estas cosas que son materiales, ¿me entiendes? Y desde el año 2012 vengo desarrollando esta idea, era una historia que se llamaba Crisis. Y bueno, al ser una idea hasta hoy en día fue increíble porque fui uniendo personas claves. Y cuando hice el guión con Luis Arambilet, que fue entre él y yo que hicimos el guión, hicimos un guión de una película que no tan solo contaba una trama con una moraleja, sino denuncias sociales. Y de eso es que trata Código Paz. En realidad cuando tuve la película trata de muchas denuncias, de muchas cosas que pasan en nuestro país, viéndose en la pantalla grande. Panky, te conocemos desde hace un montón de tiempo, en la tele, en la música, con tu proyecto de Metropolitan y ahora estás en el mundo de la actuación. ¿Cómo puedes llevar las dos artes? Mira, para mí es muy fácil porque tú hacer un disco, por ejemplo, tú escribes las canciones, te toma más o menos un año para hacerlo bien. Pero mientras se está grabando o ya, por ejemplo, el director que está trabajando el disco, ya eso está en estudio, yo puedo perfectamente hacer una película. En el caso de ahora, para el segundo disco de Metropolitan, estaba ya trabajando en Código Paz y lo he tenido que atrasar el disco, por cuestión de que, primero, era la preparación. O sea, nosotros nos tomamos muy en serio el guión que hicieron Pedro y Luis y todo lo que queríamos hacer de que se viese de verdad. Porque es una historia que tú la puedes poner en República Dominicana, pero la historia de Pedro y de Luis Arambilet, tú la puedes poner en Colombia, la puedes poner en Estados Unidos, la puedes poner aquí en Europa y todas esas personas existen en cualquier país del mundo. Yo soy un grupo Dominicana, me encuentro con Héctor Aníbal, que todos lo conocemos como el de Transfusión, aquella banda de rock dominicano que nos conquistó en los 90. Y ahora, como actor, cuéntame de tu faceta de actor aquí en Código Paz. Sí, bueno, esta viene siendo, ya con actuación yo lo había hecho antes en teatro. Yo del 99 estoy trabajando en obras, he hecho ya 11 musicales. Y esta viene siendo, la tercera película que hago, es el primer papel más extenso, papel secundario. Y no, la experiencia ha sido increíble. ¿Y cuáles fueron las dos primeras películas en las que participaste? Yo estuve en Locas y Atrapadas, de Alfonso Rodríguez, y en De Pez en Cuándo, de... ¿Una breve historia de amor? Una breve historia de amor es una comedia romántica de un director creativo que se enamora de una ejecutiva de cuentas. Entonces, vemos su vida real, pero al mismo tiempo vamos viendo la fantasía que él va creando. Es una cosa muy chula que se desarrolla en una publicitaria. Aprovechando que él dice las fantasías que el principal va creando, yo quiero aclarar que Tallita no es tan mala. Que eso es lo que pasa en su mente. Mi personaje es un fan de Dios, ella es buenísima, y ella yo diría que casi como que quiere la paz mundial. A propósito de que ha sido premiado por lo que es la tercera muestra de cine dominicano que en España, ¿cómo te sientes ser parte de un dominicano que también ha avanzado en lo que es el cine? Increíblemente, porque cuando yo comencé no había el soporte moral que hay ahora. Yo entré a Los Ángeles y éramos un poco dominicanos. Yo fui el único que ha logrado todo lo que ha pasado en la historia de mi vida. Pero lo que estoy diciendo es que ahora yo puedo ver en, como en hand side, como se dice en retrospectiva, y mirar, y cuando yo entré a Hollywood, esto no estaba pasando cuando yo, solamente había cine en Santo Domingo, cuando yo estaba creciendo, solamente había cine de España, había cine que venía de algunas películas de Argentina, de los Estados Unidos y de Italia. Entonces ahora la República Dominicana está comenzando a ser una fuerza. Esto es un momento increíble para la ciudad dominicana. Otra muestra que existe más, podemos dar a demostrar al mundo de que estamos haciendo cine en todos los aspectos. ¿La ley de cine ha venido a mejorar la industria del cine dominicano? Bueno, a mejorarlo no solamente, a incentivarla, a desarrollarla, y a ponerla en un punto donde todos podamos decir que realmente existe el cine y que la industria tiene los incentivos necesarios por parte del Estado Dominicano para poder ser una industria real. ¿Qué le ha parecido esa peli de la República Dominicana, aparte de nuestra cultura, nuestra identidad? ¿Qué le ha parecido? Me ha encantado. Me ha parecido, vamos, me ha sorprendido. Me ha gustado muchísimo. Yo he asombradísimo. Veo que el cine dominicano ha tenido un gran progreso. Y yo veo que lo que nos espera es seguir progresando. Y sé que la cuarta entrega que venga en el próximo año va a ser mucho mejor. Divina. Yo es que lo recomiendo que vengan a verla. Me ha encantado. Porque ella tiene otra filosofía de República Dominicana, como playa o novela, pero que nada que ver. Esto es pura acción. Divina. Pues a mí lo que más me ha gustado es ver cómo en Dominicana, que estáis haciendo muchas cosas, y que aquí en España tenemos una cultura de que Dominicana es solo playa, pues me doy cuenta, y todos los españoles se tienen que dar cuenta, y tenéis que vender el producto Bandera y País Dominicano. Con las pilas puestas desde hoy mismo para iniciar los planes de que ya el año próximo tendremos no una muestra, sino un festival, como lo dijo don César en sus palabras de despedida. Estuve en la apertura y también ahora en la clausura de la tercera muestra del cine dominicano. Mi valoración es un 10, de verdad. Me he sentido muy identificada con la primera muchísima acción y con esta clausura una comedia tremenda. Me ha encantado. Felicitaciones al cine dominicano y yo sé que esto va a tirar para adelante.